aquí ya terminamos nuestra reparación del cableado, aquí está el arnés nuevo aquí ya unimos con el arnés de la computadora aquí está nuestro arnés usado esta es la parte que se dañó vamos a dejar libre en esta parte, aquí ya está libre para que no nos pueda pasar ningún problema así es que se rozaba con el conector y se dañó así es entonces se infiere que con esto ya va a quedar la falla de la prueba vamos a escanearlo, borrarle el código y arrancarlo ya no tiene por qué aparecer otra vez ok, le dejo armar mal y lo dejo armar la prueba así es que a la vez me empiezan las pones y ya estáis y ya estáis